El dengue sigue presente, ya suman 161 casos de la enfermedad en el estado de Morelos. A la semana epidemiológica número 60, a ver, semana epidemiológica 9, se han registrado 161 casos acumulados de la enfermedad. No hay casos de Zika y Chikungunya. Servicios de Salud informan, es innegable que el incremento de las temperaturas y la variación de estas ya es un factor de riesgo importante para la generación del mosquito Aedes aegypti y con esto el incremento de los casos del dengue. Por eso vamos a aprovechar el tiempo para reforzar las medidas de prevención como son el lava, tapa, voltea y tira, que son medidas importantes para prevenir la presencia de criaderos dentro del hogar. La vara, ¿qué significa? Es eliminar a través de la acción de tallar las paredes de los depósitos principales de agua como son tanques, tinacos, cisternas, botes, bebederos de animales para retirar todos los huevecillos que están pegados en la superficie de estos grandes depósitos. A medida que lo hagamos de manera regular podemos prevenir el dengue. Muchas gracias.